estas son las bebidas que vienen en la como regalo de apevi y vienen para en la canasta de navidad en este caso es una maleta de navidad y algunas son bebidas que son de otro regalo de navidad también lo vamos a tirar todo y queremos y estamos los hermanos para que hagan lo mismo que tiren todas las bebidas alcohólicas hermanos queridos que no no contaminemos nuestra casa nuestros hijos con estas cosas porque nosotros no somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios y uno de los mandamientos para los reyes era que no se llenaran de vino en lo cual hay disolución dice no os embriagueis con vino en efesios en lo cual hay disolución antes ser llenos del espíritu de dios del espíritu santo y también un consejo que le da a lemuel su mamá es que dejara la lo embriagante a la gente amargada de espíritu porque no es de reyes no es de príncipes nosotros somos real sacerdocio y nación santa no es de reyes ni de príncipes el llenarse de alcohol queríamos compartir con los hermanos lo que nosotros solemos hacer en presencia de nuestros hijos que están con nosotros damián y y toti y frente a ellos mi esposo está derramando absolutamente todos todas las botellas que contienen alcohol para algunos seguramente será una tontería para nosotros tiene un sentido espiritual muy grande porque no tenemos en nuestra casa ningún tipo de maldición si no desechamos todo lo que el señor nos dice que que desechemos todas son botellas que mi esposo está abriendo ahora y está derramando para para que el señor se glorifique e instamos a todos los hermanos a que si reciben algún tipo de bebida alcohólica puedan deshacerse de esas cosas mis hermanos queridos y vamos a tirar después la botella obviamente eh frente a nuestra casa no muy lindo montón de botellas hermano pero queríamos nomás hacer esto de una manera que también dejar un precedente para que todos los hermanos sepan que que hacer no regale la bebida alcohólica hermano a nadie porque eso puede destruir la vida de la persona a la cual usted le está regalando no es bueno y si quiere tomar hermano no bueno usted con su conciencia ya pero a los sacerdotes y a los reyes no les estaba permitido vivir ebrios porque podían pervertir la ley de jehová no tendrían conciencia de lo bueno y de lo malo a causa de de todo lo embriagante y de todo lo que que no es bueno así es que hermanos queridos les amamos mucho en el amor del señor y este consejo les damos porque nosotros lo practicamos hemos decidido seguir a cristo y hemos decidido no dejar en nuestra casa nada que perjudique a nuestros hijos a nuestros nietos ni maldiga nuestra descendencia que el señor bendiga hermanos queridos creo que esa fue la última botella o hay algo más que derramar creo que es lo último entonces hermanos queridos ustedes pueden ver absolutamente todas las bebidas alcohólicas lo único que vamos a dejar para llevarle a las hermanas que preparan la santa cena la hermana rosalva lo único que va esa lata no se no se pudo abrir vamos a abrir todo y quedan los vinos que son para para que pueda hervir la hermana rosalva y pueda hacer el vino de la santa cena queríamos compartir con usted mi hermano querido la botellería ya vacía gracias a dios todo fue a parar a la cañería y el señor jesús se glorifique en esta navidad en este año nuevo seamos lleno del espíritu santo y no de caña de vino ni de cerveza en el nombre de jesús sea así mis queridos hermanos que el señor les bendiga muy ricamente